A ver, ¿dónde están mis paisanitas de Tarapoto, de Poncuy? ¿A dónde no quieres ser limeña? Bueno, yo soy de Bucalpa, somos los Chidivos. ¡Bucalpa, Chidivos! ¡Tranas a un filme! ¡Bucalpa, Chidivos! 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 ¡Gracias! 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 un aplauso para ellos representando a la Amazonía Peruana porque lamentablemente el ejemplo de la Amazonía también se deshace los niños muchas gracias y para alejar el gesto es el lindo la bailarina, no me olvides la bailarina la bailarina la bailarina la bailarina eso lo diga la bailarina la bailarina la bailarina la bailarina bueno yo soy César la bailarina la bailarina y toda la gente que está acá en nosotros por la bailarina la bailarina la bailarina la construcción a Fanny a la bailarina a mi partí en mi partí en mi partí en mi partida y todos juntos somos un milagra asaltista de la Biza que se venía volver a ver en mi partida y en mi partida y en mi partida a sus a los años por la parte y entonces la bailarina la bailarina el cuarto de la parte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!